Durante la inauguración de la Expo Empresarial 2018 en la Feria Nacional de Durango, FENADU, el gobernador José Rosa Saizpuro destacó que el estado tiene empresarios que generan productos y servicios de calidad para compartir a nivel internacional. Durango tiene empresarios que generan productos y servicios de calidad y la FENADU es uno de los mejores lugares para mostrarlos, escribió en sus redes sociales. Tras cortar el listón inaugural, José Rosa Saizpuro resaltó, En estas tres semanas buscamos mostrar lo que hacemos en Durango y el gran potencial productivo que tiene el sector empresarial. Acompañado de su esposa, Elvira Barrantes y presidentes de cámaras empresariales, el mandatario recorrió uno a uno los estantes de productos y servicios y reiteró a los expositores locales y foráneos todo su apoyo por parte del gobierno del estado como facilitador de la inversión, que genere más empleos para los duranguenses. Esta expo empresarial es una pequeña muestra de lo que ofrece Durango en sus negocios, es una oportunidad de promover el comercio, el turismo y la cultura, expresó el presidente del consejo coordinador empresarial, C. Jaime Mijares Salum. A nombre de los empresarios duranguenses reiteró su disposición para contribuir y trabajar todos juntos a favor de la economía del estado. José Rosa Saiz Puro agradeció a todos los expositores que participan un año más en esta exhibición que pone al alcance de todos el potencial de Durango. Finalmente, José Rosa Saiz Puro reiteró el compromiso del gobierno de seguir trabajando de la mano con el sector privado y generar condiciones para la inversión en el estado. Les agradezco formar parte de la feria de todos con esta exhibición que durará hasta el 5 de agosto. Durango tiene empresarios que generan productos y servicios de calidad para compartir a nivel nacional e internacional y la arroba FENADU oficial es uno de los mejores lugares para mostrarlos. Almohadilla FENADU 2018 Pic.twitter.com Barra PN 99 TIC José R. Aispuro T Arroba Aispuro Durango Juli 15 2018 Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook 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 Comentarios Powered by Facebook